Gracias a Dios contamos con la ayuda de la ingeniero Ceci. Ella ha sido parte de nuestros cultivos desde inicios del cultivo, ya sea con aporte técnico. Ella nos ha ayudado mucho con conocimiento en las capacitaciones que nos brindan, desde cómo tratar la semilla, cómo tratar diferentes plagas, hasta el cuido, el proceso que todo lleva, hasta la cosecha de los granos. La verdad que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, porque para nosotros representa un ahorro y representa también una bendición, ya que es un gasto que nos evitamos, tanto con la semilla, el abono, el foliar y ahora el tratador de semillas que incluyeron, es una gran ventaja. Nosotros los técnicos de la Agencia de Aguachapán, estamos trabajando de lleno con estas personas, ya sea el fin de semana o día de semana, a través de la asistencia y nosotros les damos cobertura a ellos y también a base de unas capacitaciones que hemos tenido en un proceso para irles dando herramientas para que ellos puedan ir desarrollando todo este proceso de los cultivos. febu. Gracias por ver el video.